Para ser abducida por una estrella, hay que mirarla fuerte. Apertar los ojos que ni un obturador de una cámara puede ayudar. Hasta que se empieza a sentir la succión. El viento empuja el cuerpo en la fuerza exacta para que el viaje sea agradable y rápido. Como algunas veces en que se pone la cabeza para fuera del carro, o sea que al contrario, la estrella te succiona por la cintura hasta el medio del camino entre ella y la tierra. Ahí, todo para y se puede flotar. Cuando esto sucede, todo lo que pasó queda atrás. Todo atrás. El mundo atrás.